Espacio Sonora Pintor nacido en mi tierra con el pincel extranjero Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos Aunque la virgencia blanca pinta a mi angelitos negros Que también se van al cielo todos los negritos buenos Pintor que pintas con amor Espacio Sonora ¿Por qué desprecias mi color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Espacio Sonora Espacio Sonora Pintor que pintas con amor ¿Por qué desprecias mi color? Espacio Sonora Si sabes que en el cielo también los quiere Dios Pintor de santos y alcoba Si tienes alma en el cuerpo Porque al pintar en tus cuadros Te olvidaste de los negros Espacio Sonora Siempre que pintas iglesias Pintas angelitos bellos Espacio Sonora Pero nunca te acordaste De pintar un ángel negro Negro Espacio Sonora 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 Espacio Sonora